Tercero y cuarto, Alemania ante la selección de Brasil. Poco había hecho Brasil, una primera parte en la que poco se le vio. Acá, ya en el segundo tiempo, Pato, que se lo pierde. Entró Klose, persiguió esta pelota, tocó atrás con Goetze. Lucio que baja, Toni Kruz y penal que marca Víctor Casai, el húngaro que pitó la final de la Champions en Wembley. Dirigió bien, yo creo que acá Lucio se pasa un poquito. El tobillo de Kruz pega en la rodilla y va a ser Van Steyck. Llegaría Bacchens Van Steyck a marcar de manera consecutiva su tercer gol de penal con la selección de Alemania. 1 a 0 estaba al frente el equipo de Joachim Löw, que tenía a Mario Goetze, ese que tocaba la pelota, arrancando como titular por primera vez, ese que anotaba el gol y que venía a poner el segundo. La verdad que Alemania mejoró, mejoró con la entrada de algunos jugadores. Luka Podorki quizás sea el que menos funcionó. Tampoco me gustó mucho Mario Gómez en el primer tiempo, pero este pibe de 19 años realmente impresionante por los movimientos y por la soltura que tiene jugando. Y acá lo bajó y pitó muy bien el penal Víctor Casai. Lo bajaba Lam a Dani Alves. Tenía a Maicon y lo tuvo todo el tiempo en el banco el técnico Mano Meneses. Si llegaste tarde, paga la consecuencia. Mirá el que sí y el que no. El que sí y el que no. Y el que dice sí es Romiño, porque no estaba jugando en la cancha de estudiantes de la plata. Romiño ante Manuel Neuer. Así descontaba el equipo brasileño, que mejoró, es cierto. No de manera notable, pero sí mejoró. Y esto de Svansteiger es pelear hasta no darse por vencido. Svansteiger le peleó a Andrés Santos, tocó la pelota atrás y la definición de Andrés Schürrle para marcar el tercero alemán. Gran trabajo de Svansteiger, me parece, en el medio de campo alemán en el partido de hoy. Esta es una gran muestra de eso, del sacrificio, de la energía, de la pelea, para nunca darse por vencido. No, no, y realmente siguió una pelota. Este también es un golazo, porque Neymar la para, la adelanta un poquito. Es lo único que hizo en todo el partido. Eso te iba a preguntar, ¿cuánto había hecho antes de eso? Es lo único que hizo en todo el partido. Decían que no iba a jugar por tener fiebre. Sí, por fiebre, por fiebre. Pero cuando empieza el partido, te acordás que lo dijiste, bueno, Neymar va a jugar.